Hola, soy Ignacio Millán, soy ingeniero DevOps y de disponibilidad de sistemas y en este vídeo vamos a ver cómo puedes crear tu propio chart con Helm, tu primera aplicación de Helm. Sobre los charts, así es como se llaman las aplicaciones en esta herramienta, en Helm. Un chart es simplemente una aplicación que puedes instalar en cualquier clúster. Los charts se componen fundamentalmente de ficheros en Jamel de Kubernetes, de objetos de Kubernetes, como pueden ser un deployment, un service, un ingres, un config map, etcétera, todos los necesarios para desplegar tu aplicación. Estos en Jamel se pueden templatizar, como sabemos, con el lenguaje de Go. Puedes incluir partes dinámicas que pueden ser personalizadas a la hora de desplegar tu aplicación en el clúster. Pueden ser personalizadas por el usuario. Como digo, puedes reutilizar los Jamel que ya tienes desplegados. Si tienes su aplicación ya en formato de objetos de Kubernetes, puedes reutilizar esos archivos para incluirlos en un chart de Helm. Por último, hay algunos archivos con datos, con metadata, que siempre debes incluir en un chart, si no va a ser imposible empaquetarlo para Helm, que son chart.yaml, con toda la información acerca del nombre, la descripción, la versión, por ejemplo, de la aplicación que se contiene en ese paquete. El values.yaml, en este caso, ahí defines los valores por defecto de tu aplicación, es decir, los valores que puedes personalizar a la hora de desplegarlo. Tú necesitas definir siempre un valor por defecto, de forma que, si no quieren personalizar nada para instalar tu aplicación, puedan hacerlo también. Y por último, también siempre incluir un readme en el que incluyes una explicación de todos los values personalizables y das comandos para instalar y utilizar tu aplicación de forma sencilla. Como digo, un chart de Helm por dentro tiene este árbol de directorios. Tiene una carpeta llamada templates, siempre tiene que ser así, en el que incluyes los YAML con los objetos de Kubernetes necesarios para tu aplicación y en el que también puedes incluir otros archivos como, por ejemplo, un notes.txt, también de platizado, en el que expones algunas notas para el usuario que sale tu aplicación. Esa explicación que sale al final de instalar tu aplicación. Fuera del directorio templates tendríamos el chart.yaml, como hemos comentado, y el values.yaml y también iría ahí el readme. ¿Cómo puedes crear tu primer chart? Por suerte Helm te entrega una funcionalidad para ello. Con Helm create y el nombre que le quieras dar, te crea una estructura para comenzar y te da además los objetos más comunes en Kubernetes que necesitarás para toda aplicación, como es un deployment o un service. Ya más o menos personalizados y con buenas prácticas. Como digo, incluye estas plantillas y además puedes personalizar estas plantillas con starters. Helm te permite descargar otro tipo de templates. Por ejemplo, si quieres desplegar una aplicación stateful, pues hay templates para ello que ya te dan toda la estructura y las buenas prácticas necesarias para que puedas empezar rápidamente con ello. Acerca de los templates, como hemos dicho, utiliza el lenguaje Go para personalizar algunas partes de esos YAML. Los values serían los parámetros con los que puedes personalizar las partes dinámicas. El lenguaje es muy sencillo. Simplemente el código dinámico va entre dos llaves siempre y tienes todo tipo de comandos como son condicionales y fails, bucles, definición de variables, etcétera. Todo lo necesario para personalizar tu YAML de forma sencilla. Hasta aquí el vídeo sobre cómo crear tu primer chart y cómo personalizarlo. Si quieres conocer más sobre Helm y sobre las utilidades que tiene para gestionar aplicaciones te invito a que pinches en este enlace para ir al curso de Open Webinars.